¿Qué escucharon? ¿Qué fue lo que los sorprendió de repente? ¿El golpe? ¿El ruido? El golpe, el golpe. Fue un golpe, fue un golpe. Estaba parado el tren y vino el otro de atrás y fue el golpe. ¿Vos venías en el tren? Sí. ¿La señora quién es? Una compañera de trabajo. Una compañera de trabajo. ¿Cómo fue el impacto? Relatanos el momento. No, el tren estaba parado y de repente fue el impacto así, imprevisto. ¿Y hizo sonar la bocina? No, 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 fue el impacto. ¿Viajaban en el primer vagón ustedes? No, en el furgón. En el furgón. ¿Qué tren estaba parado? Relatanos cómo fue. El de adelante estaba parado. El de adelante estaba parado. Estaba parado. ¿El tren en el que venían ustedes no lo ven? Nosotros, yo estaba en el de adelante. El de atrás se ve que no vio el que estaba parado en el que venían. La información que tenemos es que el tren que estaba detenido iba a entrar a talleres, en principio, a los talleres que están aquí a pocos metros, ¿no? No. No, como nosotros viajando. No. 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 ¡Gracias!